Vamos a estrenar un disco nuevo en España, y aquí también, pero nuestro último disco se llamaba Cantables y tuvimos la suerte que Julieta Venegas cantara un paso doble de nuestro disco, Natalia Lafourcade cantó el vals que hemos tocado con Serrucho para mi mamá, lo cantó Natalia Lafourcade en nuestro disco, estaba Kevin Johansen, Vicentico, Pedro Guerra, Jorge Andrés, mucha gente amiga, cantó para nosotros. No han podido venir hoy, que les perdonéis. Así que como nos gusta el paso doble, nosotros no somos especialmente taurinos, pero esta es una ciudad muy taurina. Pero aún así los paso dobles también son parte de la fiesta. Si no tocas un paso doble en la fiesta de los pueblos, pues posiblemente te echen al río, que es una tradición muy bonita en España. Si tocas mal, te tiran al río. Está muy bien, ¿verdad? Este paso doble nos gustaría hacerlo, se llama Paso Doble del Patillas, que es una taberna de Burgos de mi ciudad, que ya han cerrado, que tenía 110 años, fíjate. Y cada estrofa nos gustaría que dijeras un olé, como solo en aguas calientes se dice un olé. Como una, dos y tres. ¡Olé! Madre mía, la piel de gallina, sí señor. Bueno, Paso Doble del Patillas, dedicado a todos vosotros y a todas vosotras. Si alguien lo quiere bailar, hemos dejado este hueco aquí, y hemos dejado a este chico para que lo saque no bailar también. Es el que nos contrata, creo, perdón, perdón. Un, dos, tres. ¡Olé! 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 ¡Olé!